Hay que mirar este problema desde un problema integral, porque esto es una responsabilidad no solo de la parte de educación, es también de la sociedad, es del padre de familia, es de la policía, es de las instituciones como la gobernación, el municipio. Para llegar a todo lo que es la población, hay que llegar a los estudiantes, hay que llegar a los profesores y hay que llegar a lo que es padres de familia. Y haciendo este trabajo integral, creo que vamos a llegar a concientizar a la población sobre lo que es la violencia. Se vienen dando estos casos, bueno, es como en las unidades educativas, el accionar de los estudiantes es muy diferente y en la casa es otro accionar. Entonces depende mucho de cómo los estudiantes estén en la parte de lo que es disciplina, la educación, cómo esté dada en la casa. Y en la escuela, por ejemplo, hay un control por parte del trabajo de los directores, profesores, pero el comportamiento es muy diferente. Y si no llegamos, por ejemplo, a visualizar de manera integral, por ejemplo, el desarrollo de lo que son valores morales, éticos en nuestros estudiantes, y un trabajo conjunto, pues lamentablemente vamos a continuar teniendo estos problemas. En estos años consideramos que la ciencia, la tecnología ha ido avanzando y se han ido creando las leyes a partir de eso. Pero lamentablemente todavía nuestra sociedad no está preparada para poder admitir, por ejemplo, ese avance. Lamentablemente vemos que, bueno, tenemos ahí la defensoría, tenemos diferentes leyes, por ejemplo, que protegen a nuestros niños, niñas y a nuestros adolescentes, y la interpretación mala que hace el padre de familia, que es maltrato, violencia, podemos encontrar, tenemos unos cinco a seis procesos que están en camino, pero muchos de ellos, por ejemplo, han llegado a demostrar, los profesores que se han llevado todo, todos los aspectos han ido cumpliendo para hacer una evaluación. Pero lamentablemente ahí así se ha demostrado también que no hay el trabajo de los padres de familia, el control en la casa, la ayuda, el seguimiento a los hijos. La indisciplina, por ejemplo, dentro de lo que es en las unidades educativas, no tenemos en porcentajes elevados. Lo que sí, la indisciplina se ha ido manifestando fuera de lo que son los colegios. Cuando ocurren estos casos, primero es culpar a la educación, culpar a la policía, en sí hay que buscar. Pero yo creo que tenemos que buscarlo, que todos somos responsables para esta acción, más que todo lo que es el seguimiento, el control del padre. Lo que hay que generar es compromisos y responsabilidades en diferentes ámbitos, porque creo que es lo más importante, por ejemplo, en lo que es en los espacios de educación, en la sociedad, en nuestras instituciones, creo que a partir de ese trabajo conjunto vamos a llegar, todo es posible. Y si trabajamos, por ejemplo, con las responsabilidades de padres de familia, también que nos van a ayudar a hacer ese trabajo de concientización, de trabajar en valores, de crear espacios de convivencia pacífica en la escuela, la interpretación correcta de lo que tenemos las normas en la escuela. Y el comportamiento va a ser también diferente de los padres de familia, de nuestra sociedad, nuestros profesores y nuestros estudiantes.